Oye, bebé, bebé Este es el remix Dame una señal Y de seguro te salgo a buscar Sé que la hice mal Y es por eso yo he querido que tú vuelvas conmigo Yo te he mandado un sinfín de Twitch Y a mis llamadas tú les das delete Hey, baby Vuelve, ven dame el último abrazo No te vayas sin un beso Vendame tu despedida Aunque en el fondo es otra mentira Ay, dime que tú aún me amas Dime que yo soy tu vida Que te lo voy a creer cuando sé que es otra de tus mentiras Yo sigo en eso que me ilusioné Me enamoré Me aferré y aunque pude No quise, me detuve Yeah Volé contigo hacia las nubes La noche fría en mi cama te estuve Haciendo el amor y nuestra canción Solamente yo estuve Tuve, tuve Volé contigo hacia las nubes La noche fría en mi cama te estuve Haciendo el amor y nuestra canción Solamente yo estuve Tuve, tuve No me pides que te olvide porque yo no quiero Dije que te olvide pa' quedar bien con ellos Yo no soy tan fuerte amigo, tengo miedo Pero a llegar a casa siempre me desvelo Volve, ven dame el último abrazo No te vayas sin un beso Ven dame tu despedida Aunque en el fondo es otra mentira Ay, dime que tú aún me amas Dime que yo soy tu vida Yo, yo Que te lo voy a creer cuando sé que es otra de tus mentiras Tan cerca pero tan leo Con este dolor que va a partirme el pecho Una de Antonio Aguilar que hoy me la bebo por despecho Siempre te recuerdo Tú eres mi sueño dormido y despierto Toda es la vida que me falta Y yo soy un muerto que vive encubierto Y es que no hay un pasatiempo Sigues metida aquí en mi pensamiento Te mentí, tú me mentiste Entonces qué es lo que queremos Sigo en depresión y no sé cómo se resuelve Ayer fue Don Omar pero soy yo el que grita Vuelve No es que acepto que te quise, tuve y te mantuve ¿Cómo es que voy a perderte si en verdad nunca te tuve? Balaba, balaba Yo no he de nada Soy feliz y estás pa' mí Aunque sea mentira Mi cuerpo no te olvida Y hay enviados de una taza a tu casa Ya te tiré por Twitter, Instagram Te lloré con las canciones de Camila De Mana Sin bandera, Rey Se va que año atrás Pero aún así yo no consigo que tú vuelvas Dame la verde si ya tiene una respuesta Dónde estés, llegaré Quiero hacerte saber que te amo tanto, tanto, tanto Dímelo Jose Dónde estés, llegaré Quiero hacerte saber que te amo tanto, tanto, tanto Oh, bebé Vendame el último abrazo No te vayas sin un beso Vendame tu despedida Aunque en el fondo es otra mentira Y dime que tú aún me amas Dime que yo soy tu vida Que te lo voy a creer cuando sé que es otra de tus mentiras RAPY, mami, RAPY, yeah Kenny, Kenny, transparente como el viento No estás, es demasiado, es demasiado pasado El de la nota, princesa la verdadera dinastía Esto ya estaba pronosticado Dime melodía, subele volumen a mi música Ojeto por latino identificado Chao Music, el capitán de la nave Van Perlaza, balaba, balaba